El Eros Flame Dure Parfum, el Eros que nadie habla, el Eros que da, el rojo, la oveja negra, la vaina, este huele para mí personalmente, este y el Parfum son los dos más duros que hay de la línea de Eros, quiero darle diferente a nivel de Eros, igual la misma fragancia agradable, tropical, cítrica, que le guste a todo el mundo, el mismo DNA, otro color. Esto te dura igual que los otros, estamos hablando de 8 horas para allá, 10 fácilmente en la piel mía y con proyección Beast Mode, esto marca tu esencia donde quiera que tú vayas.